Música Oscura está la noche, desierta la pradera El ave enternecida, durmiose en la palmera En medio del silencio, al sol es dolor mío Ay de mí, lloraré, de tu amor el desvarío Mi ilusión y mi amor, archito seco a la flor Música Sueño fue tan solo mi esperanza Sombras que se pierden lontanazas Falsas, tus promesas y tu amor En recuerdos hoy se trocarán, al pensar en ti mi corazón Y ellos del silencio me dirán, olvida Que en recuerdos hoy se trocarán, al pensar en ti mi corazón Y ellos del silencio me dirán, olvida Que en recuerdos hoy se trocarán, al pensar en ti mi corazón Y ellos del silencio me dirán, olvida Que en recuerdos hoy se trocarán, al pensar en ti mi corazón Y ellos del silencio me dirán, olvida Y ellos del silencio me dirán, olvida